El programa de gestión de calidad de la capacitación consiste en una visión integrada de talleres que comprometen a distintos aspectos de la capacitación en una empresa. Y al tener talleres integrados, lo que logra es tener una visión de la capacitación como un sistema y no como una píldora que pueda ayudar a mejorar un síntoma, sino de verdad como una cuestión de conjunto. Este programa de gestión de calidad de la capacitación está dirigido fundamentalmente a los departamentos de capacitación, si los hubiere ya armados, o a los departamentos de recursos humanos, a las áreas de gestión humana, de gestión del talento humano de las empresas con el objetivo fundamental de profesionalizar el área. De que la gente que la compone deje de ser un idóneo, un aficionado, para que tenga elementos y que pueda fundamentar la tarea que realiza. Hace ya tiempo que en Argentina, en Buenos Aires, estoy trabajando con este programa de especialización, justamente en capacitación, porque hace falta justamente ver, tener una visión global de un proceso de capacitación desde la investigación de la demanda de capacitación hasta ver cómo se puede evaluar el grado de mejora o la transferencia del conocimiento a los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, se van encadenando las actividades de manera tal de que el participante va pasando por formación de formadores, por indicadores de calidad en una gestión de capacitación, por un taller de investigación de necesidades, por un taller de planeamiento de la capacitación y de dispositivos de formación, y por talleres de evaluación, donde se puede trabajar la auto-evaluación, también la evaluación de un curso o de una clase, y el otro punto, que es que digo, saltar del aula y ver qué pasa después de la capacitación, ¿no? O sea, qué pasa en la empresa una vez que el personal viene de hacer el programa, ¿no? Los departamentos de capacitación todavía no tienen el posicionamiento que merecen dentro de una empresa, y el programa de gestión de calidad también intenta posicionar mejor al profesional de la capacitación y a toda el área, porque la demanda va a ser cada vez mayor, ¿no? Yo de lo que voy recogiendo en los cursos, en el programa, lo que me va la gente trayendo es que cada vez más crecen las necesidades, e incluso necesidades nuevas dentro del ámbito empresario, ¿no? Por ejemplo, crece la necesidad de la capacitación en todo lo que es tecnología, y junto con esto, crece también la capacitación en todo lo que podrían llamarse las áreas blandas, o las actitudes, o las emociones, ¿verdad? Que constituyen, en definitiva, un capital humano y diferenciador. Hoy por hoy, una empresa no se puede ni imaginar sin hacer capacitación, sin capacitar a su gente, porque la capacitación es la que le va a generar energía, innovación, nuevos conocimientos. Por otro lado, el conocimiento tiene un crecimiento increíble y vertiginoso, por lo tanto, no capacitarse implica quedar inmovilizado y, bueno, casi morir, ¿no? No seguir evolucionando. Pero, obviamente, ¿qué capacitación? Tenemos que preguntarnos. Entonces, ¿cuándo una capacitación es de calidad? Y una capacitación es de calidad cuando responde a indicadores de calidad. Estos indicadores tienen que estar, de alguna forma, consensuados también con quienes están a cargo de las distintas áreas y de la orientación general de la estrategia empresaria, y esto, a su vez, se vuelca a la estrategia de la capacitación, ¿no? En primer lugar, una capacitación de calidad es una capacitación alineada a la estrategia de negocios. Por otro lado, es una capacitación que puede ser claramente evaluada, que tiene lo que nosotros decimos un poco la foto del antes y del después, o sea, que permite medir cómo trabaja una persona o cuál es el rendimiento antes de la capacitación y poder medir después de la capacitación cuál ha sido la mejora, poder tener un trabajo de comparación y tener un trabajo concreto de cuánto ha mejorado, ¿no? Fundamentalmente, una capacitación de calidad es la que achica las brechas, ¿no? La achica el gap entre cómo una persona tiene que trabajar y cómo trabaja. Entonces, en esta diferencia es donde se inserta la capacitación. Por otro lado, hay planes en todas las empresas que se aprecien de querer crecer, que son planes de desarrollo, planes de expansión, en cualquier plan de desarrollo y de expansión, inmediatamente tenemos que recurrir a capacitar el personal, ¿no? Por otro lado, hay mucho trabajo en la formación secundaria, en el liceo y en las universidades, que todavía son trabajos muy apoyados en las teorías. Cuesta todavía esa comunicación con la práctica de la empresa. Entonces, a veces es hasta risueño escuchar que algún participante diga, bueno, ahora que me recibí, me voy a empezar a capacitar, ¿no? Como si toda su etapa universitaria no le hubiese servido para eso, o incluso su escuela media. Pero es la capacitación a veces la que está completando esta cuestión del trabajo con la práctica, que a veces no se logra en las formaciones de grado. ¡Gracias!